En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 27 de La Regenta y aquí vamos a referirnos a algo tan común, tan corriente y tan actual como es la intimidad En estos tiempos en los que vivimos sobre todo obsesionados y tiranizados por las redes sociales si no haces la mili, pues haces la vida pública en las redes sociales quiero decir que las formas y las pautas del comportamiento humano siempre estarán determinadas por una serie de imperativos a los cuales la mayor parte de los seres humanos no son capaces de sustraerse en absoluto ya digo, si no haces una cosa harás otra pero siempre serás una marioneta en manos de alguien que mueve los hilos y a quien tú indudablemente desconoces Si las redes sociales en muchos aspectos son la exhibición de una intimidad fuera de contexto básicamente esas son las redes sociales el ejercicio de la intimidad fuera de contexto lo que tenemos aquí en el capítulo 27 de La Regenta no es más que una exposición de la intimidad sobre todo de la intimidad de la protagonista que no está fuera de contexto sino que está dentro del contexto de la literatura y vamos a explicar esto que acabamos de introducir y vamos a ilustrarlo precisamente con lo que ofrece este capítulo 27 de La Regenta nos quedan, con excepción de este capítulo 27, tres para llegar al final tres para llegar al capítulo 30 y digo esto porque dentro de lo que es la fábula de la novela dentro de lo que es la composición de la novela este capítulo 27 supone un descansillo casi antes de llegar a la tragedia final en virtud del cual la influencia del magistral queda completamente desactivada completamente neutralizada y la ascendencia y la intervención de Álvaro Mesía comienzan a hacerse omnipotentes y omnipresentes de alguna manera ya lo estaban en cierto modo con anterioridad pero a partir de este capítulo ya la influencia de Mesía será absolutamente irreversible como lo será también de irreversible la tragedia final y a qué viene toda esta cuestión de la intimidad y de la exhibición de la intimidad viene a propósito de lo siguiente en este capítulo 27 para que nos situemos desde el punto de vista de la constitución de los hechos y de la fabulación de la novela la regenta y su marido Víctor Quintanar Ana Ozores y Víctor Quintanar se sitúan en la finca de los marqueses de Pegayana a las afueras de Betusta no diremos a las afueras de Oviedo pero para que nos hagamos una idea la escena inicial comienza con un nocturno en el que casi diríamos enamoradamente Víctor Quintanar y su mujer oyen las campanas de la catedral de no de Oviedo sino de la catedral de Betusta a las afueras insisto de lo que sería geográficamente Betusta-Oviedo si queremos jugar con la identidad de estas nomenclaturas pasan unos días que son días de mayo días de finales de mayo concretamente estamos en mayo en el momento de grabar este vídeo pues es una época relativamente parecida estamos a finales de mayo ha pasado la Semana Santa ha pasado la procesión en la que la regenta había protagonizado ese espectáculo tan extraordinariamente morboso tan superlativamente morboso y en cierto modo degradante en tanto que la religión siempre supone siempre exige toda religión exige siempre la exageración de las pasiones más perversas y lo que hace a Naozores en aquel momento al procesionar por las calles de Betusta descalza vestida de nazareno es supeditarse casi diríamos sadomasoquistamente a las exigencias del magistral satisfaciendo de una manera muy impúdica la lujuria visual el bollerismo de toda Betusta convertida en un auténtico mirón hacia lo que es la intimidad de una parte importante del cuerpo de la regenta bien, en este capítulo la intimidad de la regenta se va a ver sobre todo subrayada y objetivada en un género literario muy específico del romanticismo como es el género de los diarios íntimos el género de la epístola muy personal pero sobre todo sobre todo, insisto el género de las memorias de los diarios íntimos la figura del diario íntimo como género literario está muy presente en este capítulo y muy explicitada de forma funcionalmente relevante dentro de la trama de la novela y con qué finalidad se da cita aquí en este capítulo al género del diario íntimo que es un género romántico por excelencia pues con la finalidad de objetivar un distanciamiento un extrañamiento entre lo que la regenta es en este capítulo en este momento frente a lo que fue tan solo hace cuatro o cinco semanas como ella misma confiesa en el capítulo anterior es decir aquí hay una ruptura muy poderosa que al narrador le interesa dejar clara y a la protagonista también entre lo que ha sido la Ana Ozores bajo la influencia del magistral y lo que es una nueva Ana Ozores bajo ya la influencia directa de lo que va a ser la relación erótica sexual y de adulterio con Álvaro Mesía que precipitará la tragedia por culpa del magistral como veremos en su momento porque el desencadenante del desenlace trágico de la regenta no es Álvaro Mesía es el magistral pero eso lo explicaremos en su momento es decir es la clerecía no un clérigo un canónico pero eso insisto lo explicaremos en su momento ahora bastenos tener en cuenta que este capítulo al que aquí nos vamos a referir es un capítulo en el que la música y la literatura adquieren la mayor identidad la mayor relación que en ningún otro apartado de la novela la música y la literatura pueden adquirir y digo esto porque si realmente hubiera algún compositor que me estuviera escuchando en este momento o alguien que quiera transmitirle esta idea a un compositor yo invitaría a cualquier artista de la música a cualquier compositor de la música que llevara a la partitura lo que este capítulo dice con palabras es decir que llevara al pentagrama lo que esta prosa lo que el capítulo de esta prosa contiene porque este capítulo es una perfecta sinfonía pastoral este capítulo es una sonata de verano es una sonata de estío con sus diferentes movimientos y con un rondó vivachísimo al final que representa claramente una tormenta de verano que concluye in medias res quiero decir que este capítulo tiene una estructura musical perfectamente guionizada y configurada por el propio narrador como iremos viendo el comienzo del capítulo se inicia con un nocturno con un muy suave nocturno que podría ser comparable bueno a tantas y tantas piezas musicales la más tópica sería pues la invocación al claro de luna de Beethoven pero desde luego el capítulo 27 de la regenta se inicia con un pianísimo con una situación enormemente suave enormemente íntima y en un clarísimo nocturno en un nocturno romántico reproducido como hemos dicho tantas veces desde los presupuestos y desde las exigencias de la literatura realista tengas en cuenta que la regenta es una fábula romántica expresada en un contexto literariamente realista lo cual provoca una objetivación una disección un disecamiento por si se permite esta palabra de todo lo que el romanticismo era es decir supone una interpretación posromántica y en pleno realismo del romanticismo claro naturalmente esto implica un grado de maduración literaria y un grado de objetividad respecto a la interpretación de los sentimientos y de las emociones humanas de las que el propio romanticismo no era consciente es decir se necesitó un tiempo con posterioridad al romanticismo para dar forma objetiva a esa materia romántica de tal manera que la reflexión realista fuera más allá de las posibilidades reflexivas que el propio romanticismo ofrecía en definitiva no hay que olvidar que el romanticismo es una auténtica nostalgia por el antiguo régimen el romanticismo es un planto es un llanto es un largo lamento que sobre todo los escritores y los artistas hacen respecto a la pérdida que su estatuto como escritores y como artistas tiene como consecuencia de la caída del antiguo régimen el romanticismo es una larga larguísima elegía protagonizada insisto por artistas escritores músicos poetas etcétera lamentando la pérdida de los privilegios que como casta social estos artistas tenían en el antiguo régimen en definitiva comencemos por tanto sin perder nunca de vista esta estructura esta musicalización que tiene este capítulo 27 que yo insisto recomiendo a cualquier músico a cualquier artista de la música que lo lleve al pentagrama es decir que lea este capítulo y que exprese en lenguaje musical lo que aquí se expone en lenguaje verbal y si cualquier oyente tiene algún amigo compositor que le invite a llevar al pentagrama lo que aquí está escrito en prosa muy poética por otra parte las 10 dice Quintana dice la regenta las 10 has oído el reloj del comedor ha dado las 10 te parece que subamos esto lo dice Quintanar lo dice Quintanar a la regenta y la regenta dice espera un poco espera que suene la hora en la catedral en la catedral pero se oye desde aquí muchacha se oye el reloj de la torre desde aquí mira que es media legua larga pues si se oye en estas noches tranquilas ya lo creo que se oye bien lo que importa aquí es que las noches tranquilas en estas noches tranquilas casi nos recordamos de en estos días azules y con este sol de la infancia que diría Machado pero la situación es otra la situación es la de un nocturno romántico expuesto en formato realista en estas noches tranquilas se oye a las 10 de la noche las campanas de la catedral del reloj de la catedral de Betusta de tal manera que en este epígrafe que se inicia como una sonata pastoral casi como una sinfonía pastoral a partir de este nocturno estamos ya casi próximos a la medianoche y la regenta y Víctor Quintanar se encuentran en sus mejores relaciones matrimoniales ¿por qué? pues porque la regenta desposeída de la influencia eclesiástica liberada de las exigencias del magistral que desde el punto de vista de la religión la tenía totalmente atenazada la tenía totalmente subyugada y la obligaba indudablemente a exagerar todo tipo de pasiones perversas dentro de un formato religioso que eso es la religión la exageración de todas las pasiones perversas y donde digo religión digo también ideología porque se puede profesar una religión teológica pero también se puede profesar una religión articulada en una teología pero también se puede profesar una religión sexualista como el feminismo o una religión animalista en la que lo que se adora son los animales de manera completamente irracional o una religión nacionalista donde lo que se adora es una determinada idea de lengua o una determinada idea de nación quiero decir que las religiones que son una forma superior históricamente hablando de ideología y que hoy son ideologías vulgares y baratas como cualesquiera otras de hecho las religiones se comunican en tanto que ideológicamente se transmite su discurso y su contenido es decir que las religiones hoy día no son más que cualesquiera otras ideologías concurriendo en la lucha social por la supervivencia de unos gremios frente a otros pero hoy día no solo tenemos una religión tradicional teológica como la católica o sus variantes cristianas sino que tenemos el animalismo el feminismo y el nacionalismo que adoran cada una de ellas a una idea de animal una idea de mujer o una idea de lengua o de nación que son completamente ficticias e inventadas que no se dan en la realidad pero que a fuerza de publicidad y de insistencia ideológica a través de los medios hacen creer a la gente que el hecho de ser una determinada especie pues de lengua o de geografía o de territorio o de mujer o de animal pues esto nos hace mejores o peores que otros o frente a otros que no lo son quiero decir que toda religión y toda ideología lo único que hace es exigir la exageración de las pasiones más perversas del ser humano y además exige esta exageración colectivamente de tal manera que en este caso la regenta liberada de este tipo de exigencias por parte de la iglesia católica a través de la figura del magistral pues alcanza una vida mucho más satisfactoria y mucho más cómoda naturalmente los enemigos del placer que son muchísimos y que además precisamente en nuestra época posmoderna parecen haberse multiplicado enormemente es decir yo creo que en una época como la nuestra en la que la gente tanto habla de felicidad nunca ha sido más infeliz es decir la gente vive obsesionada por lo que por lo que no tiene y desde luego vive obsesionada por la felicidad es decir la felicidad es una idea completamente absurda y ridícula en la que no hay ninguna razón para pensar uno vive y punto no tiene por qué vivir buscando la felicidad es decir la felicidad no es algo que se busca la felicidad es algo que está en la boca de los necios básicamente es decir no tiene ningún sentido esto plantearse estas cuestiones y por otro lado bueno pues básicamente vivir hoy día es sobrevivir a los enemigos del placer es decir nunca el placer ha tenido tantos enemigos como en nuestro tiempo es decir no se puede hablar de una determinada manera no se puede pensar de una determinada manera no se puede sentir de una determinada manera queridos amigos enemigos del placer id a tomar por el culo directamente y dejadnos en paz al prójimo de la misma manera que la regenta ha mandado a tomar por el saco al magistral desde el punto de vista de las exigencias de las pasiones más perversas a las que le inducía el magistral en nombre pues de una medicina representada por el médico benítez benítez así se llama este médico anodino pero que ha liberado a la regenta de la influencia religiosa de tal manera que cuando en la regenta se habla de una dialéctica entre la sociedad religiosa eclesiástica representada por el magistral y la sociedad secular civil o laica representada por álvaro mesía esta es una dialéctica falsa porque en realidad quien permite la superación de esta falsa dialéctica es la figura del médico que simplemente libera a la regenta de ese dominio nefasto del magistral para situarla en un contexto digamos completamente normalizado de vida en este sentido por otro lado no podemos negar que los falsos problemas exigen soluciones también falsas y la religión con frecuencia se basa en generar falsos problemas para a su vez imponer soluciones también falsas pero que son soluciones religiosas del mismo modo que el feminismo el animalismo y el nacionalismo se caracterizan por generar falsos problemas que exigen para su presunta solución soluciones también falsas que son las soluciones construidas por los nacionalismos los feminismos y los 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 animalismos los feminismos y los nacionalismos es decir que son las tres formas de fascismo contemporáneo más inquietantes y más graves y más amenazantes que hoy día el ser humano común y corriente se puede encontrar es decir sobrevivir al animalismo sobrevivir al feminismo y sobrevivir al nacionalismo es realmente digno de un premio es decir las personas que sean capaces de crecer multiplicarse y envejecer sin verse intervenidas por estos individuos que trabajan para combatir el placer ajeno es realmente meritorio es decir la regenta no logra sobrevivir a esto logra sobrevivir al magistral pero no logra sobrevivir a su marido porque el gran responsable de la tragedia es francamente el magistral y funcionalmente su marido que es tonto perdido que es medio bobo o bobo entero en realidad pero esto lo explicaremos en su momento ahora bastenos constatar que en este capítulo donde la intimidad se exhibe se manifiesta en su propio contexto es decir en el contexto de las relaciones personales de la protagonista consigo misma liberada de la nociva de la tan terrible y nociva influencia del magistral pues nos encontramos insisto con una Ana Ozores que es tal como debería haber sido siempre entonces mayo se despide con una espléndida noche dijo Ana apoyándose con fuerza en el brazo de su marido esta es una de las pocas imágenes en las que este matrimonio de infelices es feliz momentáneamente en este nocturno primaveral este nocturno casi casi estival por eso digo que este capítulo es una auténtica sonata de estío es una auténtica sinfonía pastoral que terminará en una tormenta de verano donde el magistral naufragará de forma irreversible y de forma definitiva y desde la cual prometerá venganza pero esto insisto lo veremos en su momento mayo se despide con una espléndida noche este es el nocturno estival y romántico retratado por la literatura realista valdría la pena para aquellas personas que tengan inteligencia y tiempo estudiar los nocturnos en la recenta los diferentes nocturnos que hay en la recenta este es un tema para un trabajo pues de una ponencia una investigación el nocturno romántico en la literatura realista contenida en la recenta es un tema que yo invito a que alguien pueda en algún momento dado desarrollar o trabajar de hecho los dos protagonistas de este capítulo Quintanar y su mujer Ana Ozores disfrutan mutuamente de lo que es un matrimonio feliz es decir los versos a veces no dicen tanto como el pentagrama le dice en un momento dado Quintanar a su mujer pero fíjense los músicos si es que me oyen los músicos o alguno que tenga un amigo músico los versos a veces no dicen tanto como el pentagrama aquí el propio autor Leopoldo Alas Clarín da una gran supremacía da un gran valor a la música frente a la literatura no como artes incompatibles entre sí sino todo lo contrario como artes que se contrapuntean perfectamente porque la música y la literatura forman un perfecto contrapunto quiero recordar aquí el libro reciente de Marta Vela titulado Correspondencias entre música y palabra Correspondencias entre música y palabra un libro que recientemente se ha publicado en Editorial Academia del Hispanismo y cuya autora es Marta Vela donde se estudia precisamente este contrapunto entre lo que es la música y lo que es la literatura y donde se analizan musicalmente algunos poemas de Baudelaire y de en relación con y de Baudelaire en relación con con música con la música de varios compositores impresionistas franceses como Debussy entre otros los versos a veces no dicen tanto como el pentagrama es decir nótese que la 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 interpretación la idea de la música y la idea de literatura que hay contenida en esta frase exige un estudio indudablemente que no no puede disociarse de la interpretación musical de este capítulo literario o de la interpretación literaria de este de la musicalización de este capítulo de la regenta insisto la relación entre música y la literatura ocupa aquí en la historia de la interpretación musical un apartado absolutamente inexcusable absolutamente inexcusable otro de los trabajos que deberían hacerse cuando se estudia la regenta es el papel de la música en la regenta es decir esto ya daría para un trabajo mucho mayor mucho más ambicioso es decir aquellas personas que tengan una formación musical y una formación literaria naturalmente están en condiciones muy adecuadas de afrontar este estudio es decir el papel de la música el papel que desempeña la música en una obra literaria como la regenta es decir esto es algo que podría ser incluso tema de una tesis doctoral incluso dada la envergadura que tiene sea como fuere este matrimonio sus momentos felices protagonizan un nocturno bucólico completamente es decir están entusiasmadísimos el uno con el otro hija mía dice Quintanar es otra este Benítez me la ha salvado es otra hija de mi alma dice a propósito de su mujer la regenta a la que apela como si fuera una hija cuando en realidad es su mujer pero bueno la verdad era que Quintanar parecía otro dice la regenta de tal manera que el uno al otro se están elogiando constantemente porque dicen bueno es que mi marido parece otro mi mujer parece otra etcétera etcétera Ana escribió primero a su médico que era en la actualidad el antiguo sustituto de Somoza Benítez bien Somoza es un médico que representa pues la parodia la parodia de lo que era la figura de Hildo Tohore en los personajes de la comedia del arte es decir es un médico que no sabe nada de medicina es un médico que cuando en realidad tiene que enfrentarse a un problema de salud serio tiene que llamar a un sustituto porque él no sabe absolutamente nada de medicina es decir es como el que receta pues un spray y una aspirina es decir un spray para la herida y una aspirina para el cuerpo nada más que todo eso aquí nos vamos a encontrar ahora mismo en una disposición totalmente dialéctica es decir de estructura antinómica con dos cartas sucesivas de la regenta es decir en una secuencia absolutamente sucesiva sin solución de continuidad una detrás de la otra la primera de estas cartas que escribe la regenta la dirige al médico a Benítez la segunda de las cartas se la dirige al magistral no por casualidad la primera que es la la tesis va dirigida al médico e inmediatamente después la segunda que es la antítesis va dirigida al magistral no hay ninguna carta escrita a Álvaro Mesía es decir la dialéctica que aquí se presenta es una dialéctica verdadera es una dialéctica entre el enemigo de la salud del cuerpo y el aliado de la salud del cuerpo es decir entre el médico y el cura el enemigo del cura no es el Don Juan el enemigo del cura es el médico es el médico aunque también es cierto que la medicina la tiene el Don Juan es como si el médico le hubiera recetado el adulterio claro el médico no le receta el adulterio el médico lo que le receta son relaciones sexuales sanas que su marido Víctor Quintanar no le puede proporcionar claro evidentemente el ser humano es una criatura programada para mantener relaciones sexuales pero claro programada para mantenerlas en el contexto adecuado y en las condiciones adecuadas no para hacer el idiota con lo que tiene entre las piernas sino para hacer las cosas como las cosas exigen que se hagan ahora bien como cada uno es pues así mantiene relaciones sexuales entonces hay gente que se comporta sexualmente como un animal como una bestia como un chiflado como un degenerado como un deficiente emocional eso ya cada uno sabrá lo que hace con sus pertenencias y las de los demás pero evidentemente la solución a los problemas de salud de Ana Ozores pues están en una receta que implica mantenga usted relaciones sexuales bueno suponemos que con su marido pero claro su marido no puede hacerlo porque su marido es un cristo vital orquiano antes de tiempo es decir su marido es un viejo es un anciano que la trata como a una niña pequeña como a una hija que la mima que la cuida pero que no nos sirve para marido eso no funciona eso es un desastre eso es una calamidad bien una cosa ridícula completamente y ella busca esa relación con quien se la puede dar y quien se la puede dar es un gaznápiro es un lechuguino es un cabrón en definitiva es un cabrón porque las palabras están para usarlas y para designar a este tío que es un auténtico canalla que se burla de ella se aprovecha de ella y en realidad simplemente se la quiere tirar o la quiere seducir para exhibir un triunfo más en su trayectoria de don Juan Cínico que no va a ninguna parte don Juan Cínico y cobarde además que no va a ninguna parte pero el marido da a ese adulterio una solución completamente extemporánea una solución propia del teatro calderoniano y eso pues acaba evidentemente dentro del contexto de lo que es la literatura realista y la vida real en una auténtica tragedia que nunca debería haberse producido es decir que nunca debería haberse producido pero que se produce porque frente al consejo que le proporciona Frígilis que es de invitar a Álvaro Mesía que se vaya de Oviedo y que todo quede en un secreto discretamente asumido por quienes lo han conocido de primera mano y punto y final pues el magistral interviene galvanizando es decir incitando a Víctor Quintanar a ejecutar una venganza y a provocar un duelo que terminará precisamente no con la muerte de Álvaro Mesía tal como pretende el magistral sino precisamente con la muerte de Víctor Quintanar que no tiene ánimo ni voluntad de matar a nadie en definitiva pero esto insisto lo explicaremos en su momento ahora vamos a estas dos cartas que se suceden una detrás de la otra con una intención claramente dialéctica es decir de enfrentamiento entre esos dos polos que suponen por una parte el médico y por otra parte el magistral es decir el ángel bueno y el ángel malo podríamos decir para quienes les gusten estas interpretaciones simbólicas la carta al médico está firmada por Anita Ozores de Quintanar Anita Ozores de Quintanar con ese diminutivo es la literatura epistolar que va dirigida al médico y entre los fragmentos que nos parece relevantes no la vamos a leer entera le dice estoy segura de mi salud le dice al médico gracias amigo mío a usted se la debo si no me prohibiera usted filosofar filosofar en cursiva aquí le explicaría porque estoy segura de que debo al plan de vida que me impuso la felicidad inefable de esta salud serena de este placer refinado de vivir con sangre pura y corriente en medio de la atmósfera saludable pero nada de retórica es decir ni retórica ni filosofía es decir aquí que es lo que se entiende una vez más por filosofía pues decir tonterías lo que solemos decir en el español que hablamos en esta zona barallar es decir darle vueltas a la cabeza sobre asuntos sin sentido que no hacen progresar ningún tipo de razonamiento lógico es decir barallar es darle vueltas a las cosas sin llegar a ningún resultado porque lo que se está relacionando no tiene ningún sentido y la forma en la que se está estableciendo esa relación tampoco tiene ningún sentido es decir darle vueltas a la cabeza sobre cuestiones que no tiene sentido plantear ni de esa manera ni siquiera plantear de ninguna otra manera entonces nótese como en la regenta el término filosofía y el verbo filosofar siempre se menciona y siempre aparece cuando el personaje está diciendo tonterías o haciendo cosas inútiles es decir el concepto que Clarín tiene de la filosofía mundana es el que caracteriza la forma de hablar la forma de pensar y la forma de comportarse de los necios de las tonterías de tal manera que nada de retórica la retórica es una verborrea inútil también recuerdo cuánto le disgustan las frases en fin estoy como un reloj que es la expresión que usted prefiere el régimen respetado con religiosa escrupulosidad el miedo guarda la viña nótese la cantidad de referencias parenéticas es decir de contenido didáctico y moralizante que hay en la literatura epistolar el miedo guarda la viña es decir que la inquietud el temor nos hace estar alerta nos hace mantener despierto el racionalismo el racionalismo que es lo único que puede evitar una tragedia el miedo guarda la viña ser esclava de la higiene es decir ya no dice que será esclava del magistral o que será esclava de la religión no, no es otra historia todo menos volver a las andadas continúo mi diario en el cual no me permito el lujo de perderme en psicologías ya que usted lo prohíbe también es decir en quebraderos de cabeza inútiles no darle vueltas a la cabeza es como la gente que está todo el día metida en redes sociales que está todo el día obsesionada con la misma idea que está fanatizada con la misma idea y es sorprendente en este sentido como los seres humanos en muchos casos debido a sus deficiencias emocionales se fanatizan tan extraordinariamente o tan radicalmente con las ideas que les llegan en un determinado momento y es sorprendente como cualquier ser humano tiene una extraordinaria capacidad para fanatizarse con cualquier cosa es decir hay gente que se fanatiza con los animales gente que se fanatiza con la lengua sin ser filólogo pero dota la lengua de un sentido religioso y entonces se convierte en un nacionalista gente que se fanatiza con el sexo no tanto por sus depravaciones sexuales sino simplemente con la ideología genérica la ideología de género la ideología del sexo y entonces hace el hecho de ser mujer o de ser hombre una auténtica cruzada contra enemigos ficticios gente que se fanatiza y sobre todo con la filosofía de Gustavo Bueno esto mismo yo lo he visto en muchas personas gente que se convierte en un fanático obsesionado con determinadas ideas que ha oído en la filosofía de Gustavo Bueno y que por desgracia le hace un flaco favor a la filosofía de Bueno porque en realidad si hay algo que el materialismo filosófico rechace es el dogmatismo es el escolasticismo o es el fanatismo y sorprende en este sentido lo paradójico que resulta que determinadas personas que leen a Gustavo Bueno hagan un uso completamente fanático y dogmático de la filosofía de Gustavo Bueno pero ya he dicho muchas veces que la filosofía y la literatura atraen a los psicópatas y a los fanáticos y esto bueno pues resulta inevitable de alguna manera pero claro que no nos confundan con los psicópatas y con los fanáticos porque tan peligroso puede ser acabar siendo feminista nacionalista o animalista como un buenista psicopático es decir y de esto hay por desgracia muchísimo lo mismo les ocurre a los trevijanistas que no sé ni quiénes son pero sé que son personas que siguen a Trevijano de una manera completamente obsesionada y obsesiva es decir cuando alguien no es capaz de estudiar un sistema filosófico un sistema ideológico o la obra de un autor de forma aséptica de forma acrítica es mejor que se dedique a otra historia o al menos que no lo publique porque lo que tiene el fanatismo es que un fanático engendra muchos otros fanáticos es decir el flautista de Amelín no sería flautista ni de Amelín si no tuviera un montón de ratas detrás de él entonces esto es muy peligroso despertar el fanatismo es muy peligroso el miedo guarda la viña tengas en cuenta que estas declaraciones parenéticas tan propias de la literatura epistolar tan propias de la literatura epistolar nos remiten sobre todo al género del ensayo ya hemos dicho en numerosas ocasiones que el ensayo es un género es un género es un género de escritura no de literatura porque la literatura implica una ficción y el ensayo no tiene ficción por lo tanto el ensayo no es literatura es un género de escritura como puede ser la lista de la compra o como pueden ser muchas otras cosas y luego ya dentro del género de escritura ocupa un lugar específico donde la parénesis constituye su figura fundamental de tal manera que insisto el ensayo es la confluencia entre la literatura parenética y la literatura epistolar aquí nos encontramos con una muestra de literatura epistolar y vemos que como en toda literatura epistolar la parénesis ocupa un lugar fundamental al lado de la fabulación es decir al lado de la narración o exposición de determinados hechos notese también que la literatura epistolar es una forma literaria muy característica del romanticismo que también muestra unas extraordinarias concomitancias con el género de las memorias con el género del diario íntimo con el género de la autobiografía es decir que memoria memorias diario íntimo autobiografía literatura epistolar son géneros muy fecundos y muy fértiles en el romanticismo que como es inevitable en el caso de la regenta están mencionados están concitados en este formato de novela realista porque ya lo he dicho muchas veces la regenta es romanticismo puro expresado en formato realista la novela titulada la regenta es materia romántica expresada en forma realista y esto que provoca pues provoca un extrañamiento un distanciamiento una disección de la materia romántica que resulta formalizada en términos realistas en términos de novela realista pero si a la novela realista le quitamos la materia romántica no queda nada porque todas las novelas realistas son de un romanticismo disecado son de un romanticismo llevado a la tierra con los pies en la tierra en definitivamente de tal forma que notes esto que la literatura epistolar como una forma suprema de la materia romántica formalizada formalizada en un contexto de distanciamiento insisto la literatura epistolar tiene unas confluencias clarísimas con la literatura parenética y con el ensayo del mismo modo que el ensayo es la confluencia de la literatura epistolar y de la literatura parenética bien si esta es la carta que un fragmento de la carta que la regenta escribe a Benítez y firma como Anita Ozores de Quintanar vamos a ver ahora la carta que escribe al magistral que escribe prácticamente a continuación al magistral y que es una relación de antítesis la carta que la regenta escribe al magistral firma como Ana Ozores ni de Quintanar ni de Leches ni Anita ni nada Ana Ozores es una de las cartas que escribe la regenta más sólidas más convictas es la carta de una mujer que le para los pies a un hombre sin rechazarlo pero diciéndole cuáles son los límites es una carta magistral dirigida por Ana Ozores al magistral es una carta muy bien escrita es una carta donde yo admiro a Ana Ozores solo por haber escrito esta carta y por haber puesto a un cura en su sitio un cura que es no tanto un cura cuanto un hombre que pretende lo que no le corresponde y lo que no merece tampoco porque el magistral realmente no merece a la Ana Ozores a la Ana Ozores inteligente a la Ana Ozores autora artífice de esta carta porque probablemente lo único inteligente que ha hecho Ana Ozores en toda la novela es escribir esta carta la única demostración de inteligencia que ha manifestado Ana Ozores en la regenta en la novela que lleva su nombre a mi juicio es esta carta la vamos a leer y la vamos a a explicar como insisto una carta que está situada en el contexto de este capítulo 27 en una relación antitética en una relación dialéctica de antítesis clarísima frente a la carta que ella misma ha escrito momentos antes a su médico la regenta procuraba imitar la letra de la carta que contestaba y que tenía delante de los ojos procuraba imitar la letra quiere decir que se sitúa en la misma tonalidad emocional que la del magistral pero ahora sí marcando unas distancias muy específicas cómo llevar esto a la música en esta composición que yo invito a un músico que haga de este capítulo dice la regenta por escrito al magistral no se queje de que yo soy demasiado breve en mis explicaciones es decir es un imperativo negativo no haga tal cosa no se queje no me objete esto está poniendo los límites ya le tengo dicho amigo mío que Benítez me prohíbe y creo que con razón analizar mucho estudiar todos los pormenores de mi pensamiento es decir no le des vueltas a la cabeza no se complique a la cabeza algo que el magistral había galvanizado el magistral había incentivado es decir había estimulado es decir meterle a Ana en la cabeza un montón de líos y un montón de conflictos que eso es lo que hace la pedagogía moderna con los alumnos por ejemplo con los niños pequeños es decir la pedagogía postmoderna considera que los niños pequeños deben tener problemas deben tener enfermedades es decir enfermedades psicológicas que no existirían si no existiera la pedagogía postmoderna es decir que el objetivo de la pedagogía postmoderna como antaño el objetivo de la clarecía era inocular conflictos psicológicos a la gente para después presentarse como una solución de estos conflictos psicológicos es como la informática primero sueltan el virus para después venderte el antivirus pues así funciona tradicionalmente la religión y así funciona actualmente la pedagogía postmoderna considerar que los niños tienen problemas considerar que la llamada hiperactividad es una enfermedad cuando como bien ha demostrado Marino el psicólogo profesor de psicología de la Universidad de Oviedo eso no es ningún trastorno eso es simplemente un mal comportamiento en un determinado momento en un determinado contexto puede ser un mal comportamiento porque dedicarse a saltar y a brincar por un prado adelante no es un mal comportamiento pero dedicarse a saltar y a brincar en un aula cuando lo que hay que hacer es estudiar y prestar atención a la explicación del profesor sí es un mal comportamiento cantar en la ducha no creo que sea un mal comportamiento mientras uno no moleste a los vecinos pero claro ponerse a cantar en medio de una conferencia pues no sé el himno de riego cuando lo que resulta es que estás dando una conferencia sobre el cáncer de colon bueno pues no creo que eso sea precisamente una forma de comportamiento lógica pero insisto la pedagogía postmoderna basa su éxito en inventar enfermedades que atribuye a los niños para después presentarse como una solución a estas enfermedades de tal manera que estamos en lo de siempre el problema de los falsos problemas es que exigen soluciones también falsas el caso es que aquí Ana Ozores le advierte al magistral de que no se queje de que no le objete de que no etc y le advierte que él ha sido sustituido por una autoridad superior que es la del médico Benítez me prohíbe y yo hago caso a las prohibiciones de Benítez no a las indicaciones de usted es decir yo hago caso a la medicina no a la religión es lo que le está diciendo Ana Ozores yo hago caso a la medicina no a la religión mi médico vale mi vida más que tú como cura eso es lo que le está diciendo Ana Ozores pero claro llegar a ese estadio cruzar ese rubicón es algo muy importante no hay no ya el hacerlo solo el pensar en hacerlo en desmenuzar mis ideas me da la aprensión de volver a sentir aquella horrorosa debilidad del cerebro es decir que no voy a volver a hacer lo que usted me mandaba hacer no hablemos más de esto es decir es un tema zanjado y que ella decide concluir no hablemos más de esto nótese la cantidad de negaciones que hay aquí no se queje de tal cosa no hablemos más de esto no ya el hacerlo es decir es un imperativo negativo que retrotrae al magistral a un reducto en el que el propio magistral queda completamente desactivado ya no como un presunto enamorado de la regenta sino simplemente como un padre espiritual que trata de intervenir en la psicología de Ana Ozores para dañar la persona y el cuerpo de Ana Ozores bastante hago si le escribo es decir bastante favor te hago si te presto atención bastante favor le hago si le escribo pues prohibido me lo tienen prohibido me lo tienen y bastante hago que a pesar de esta prohibición todavía todavía mantengo con usted una relación digamos profesional profesional pero entendámonos lo prohibido no es escribir a usted hablo ahora claro lo prohibido es escribir mucho sea a quien sea y sobre todo de asuntos serios no hay que tomarse las cosas tan en serio lo que los ingleses dicen el take it easy tómatelo con calma tómatelo con tranquilidad que cuando volvemos a Betusta no lo sé Fermín no lo sé parece ser que el otro le escribía diciendo cuando vuelve usted a Betusta cuando viene aquí que cuando volvemos a Betusta no lo sé Fermín no lo sé que yo estoy mucho mejor es verdad pero quien manda manda Benítez es enérgico habla poco pero bien pero bien ha prometido curarme si se le obedece abandonarme si se le engaña o se desprecian sus mandatos estoy decidida a obedecer usted me lo ha dicho siempre lo primero es que tengamos salud y en este sentido sí el magistral acierta pero claro una cuestión es la salud eclesiástica y otra cosa es la salud médica la salud que exige la medicina es incompatible con la salud que exige la religión claro don Fermín dice lo primero es que tengamos salud y ¿acaso decía esto Fermín de Paz el magistral y provisor de la diócesis de Betusta cuando encarceló en el convento de las Alesas a la hija de Francisco Carraspique y la dejó morir allí de tuberculosis porque se negó a sacarla entonces también era lo primero a la salud este personaje el magistral que es un cínico mayor incluso que Álvaro Mesilla en su territorio en su territorio eclesiástico evidentemente presenta una idea de salud que es incompatible con el racionalismo médico es decir la salud religiosa es incompatible con el racionalismo médico la salud de la religión es incompatible con la salud de la medicina la salud que exige la religión es incompatible con la salud que exige la medicina porque allí donde la religión prohíbe mantener relaciones sexuales la medicina lo exige para el bienestar del cuerpo evidentemente el sexo es una de las mejores medicinas que puede que puede haber es decir y no estoy diciendo nada nuevo esto ya lo vamos es más antiguo que la especie humana hombre es más antiguo que el oficio más antiguo del mundo que yo no sé cuál es sinceramente y que los puteros dicen que es la prostitución pero que coño iba a ser la prostitución el oficio más antiguo del mundo eso es otra cosa que no sé si será la más antigua del mundo o no pero desde luego es otra cosa que hay tibieza tal vez que hay tibieza tal vez no Fermín mil veces no yo le convenceré cuando vuelva en realidad Ana nunca va a volver con don Fermín salvo al final de la novela cuando el magistral la rechace completamente y caiga en la boca de Celedonio caiga en la boca del sapo es decir el destino de la regenta es acabar en la boca del sapo pero porque han jugado mal las cartas y porque le han hecho la cama y no solo Mesía a la regenta que rezo poco es verdad pero tal vez es demasiado para mi salud si yo dijera Quintanaro a Benítez el daño que me hace sana y todo repetir oraciones que en mis cartas no hablo más que de don Víctor y del médico pero de qué quiere que le hable claro que no habla más que de su marido y de su médico y de qué quiere que le hable ¿de qué quieres que te hable? Fermín aquí no veo más que a mi marido y Benítez me acaba de salvar la vida tal vez la razón es que salvar la vida implica salvar la razón porque salvar la razón supone salvar la vida no se puede vivir de espaldas a la razón es decir quien viva de manera irracional perece ¿por qué? pues porque la realidad lo he dicho tantísimas veces no acepta quien no es compatible con ella lo único que nos hace compatibles con la realidad es el ejercicio de la razón es el racionalismo humano si no dispusiéramos de razón no seríamos compatibles con la realidad de hecho el ser humano es el único animal que puede desposeerse de la razón y que puede comportarse irracionalmente y que precisamente al comportarse de manera irracional y hacerse incompatible con la realidad acaba siendo triturado por ella la realidad no sabe de tolerancias la realidad no tolera a quien es incompatible con ella y quien es incompatible con la realidad pues aquel que organiza su vida de forma irracional porque acaba pereciendo completamente puede sobrevivir durante algún tiempo por supuesto pero acaba siendo triturado por la realidad y ojo hacerse compatible con la realidad no quiere decir someterse a la realidad no quiere decir hacerse sumiso a la realidad hacerse compatible con la realidad no quiere decir adaptarse a la realidad adaptarse a la realidad es someterse a la realidad hacerse compatible con la realidad es coexistir con ella son cosas muy diferentes no es lo mismo coexistir y hacerse compatible con algo que someterse a algo que adaptarse a algo es algo muy diferente es la diferencia que hay entre un cobarde y un valiente el valiente se adapta a la realidad perdón el cobarde se adapta a la realidad el valiente se hace compatible con ella es la diferencia entre el cobarde y el valiente insisto el cobarde se adapta a la realidad se somete a la realidad para sobrevivir el valiente se hace compatible con la realidad se hace compatible con la realidad la mayor parte de la gente que trabaja en la universidad se adapta a la realidad sin hacerse compatible con ella dicho queda pero de qué quiere que le hable aquí no veo más que a mi marido y a Benítez que me acaba de salvar la vida, tal vez la razón ya sé que a usted no le gusta que yo hable de mis miedos de volverme loca, pero es verdad los tuve y le hablo de ellos para que me ayude a agradecer al médico de quien tanto hablo mi salvación intelectual habla de la salvación intelectual, no de la salvación espiritual ni de la salvación del alma para qué me hubiera querido mi hermano mayor del alma sin el alma o con el alma oscurecida por la locura claro, la locura es un uso patológico de la razón tal como entre otras cosas que diría un psiquiatra pero yo que no soy psiquiatra y que solo he conocido a los locos de la literatura que no tiene nada que ver con los locos de la vida real los locos reales no tienen nada que ver con los locos de la literatura en la literatura la locura es un embellecimiento de las patologías humanas pero en la realidad las patologías humanas no tienen nada de hermosura ni nada de belleza son muy conflictivas, son muy violentas es decir, los psiquiatras que tratan con la locura real no con la locura literaria saben de qué hablan yo que no sé de qué hablo sino que me limito a hablar simplemente de la locura en literatura y por tanto no sé de qué hablo cuando hablo de la locura diagnosticada por la medicina que ya de hecho no se califica de locura no hay una sala de locos sino que hay un área de neurología pues evidentemente cuando hablo de la locura en literatura hablo de un uso patológico de la razón es posible que muchos psiquiatras cuando hablan de locura en literatura tampoco sepan de qué hablan pero no creo que les interese los psiquiatras cuando se ocupan de la locura se ocupan de patologías muy graves muy serias que no tienen nada que ver con las literarias insisto que la locura en literatura es un embellecimiento de patologías humanas que no se dan en la realidad este embellecimiento de las patologías humanas en la realidad no se da en absoluto pero quede claro que Ana Ozores lo que le está diciendo al magistral es que él ha fracasado como alguien que ha tratado de resolver los problemas de la salud psicológica de Ana porque lejos de resolverlos los ha incrementado y quien sí los ha resuelto ha sido el médico Benítez que se acabó esto y se acabó lo otro no y no de nuevo vuelve a negar es decir Ana Ozores aquí es el espíritu que niega es el casi diríamos es el nefistófeles de Goethe ¿no? Ich bin der Geist der Städt verneint soy el espíritu que dice no und das mit Recht y con razón esas son las palabras de mefistófeles que más adelante volveremos a citar a propósito del magistral que se acabó esto y se acabó lo otro no y no es decir el que niega decide siempre ocurre esto el que niega decide y aquí quien niega que es quien decide es Ana Ozores contra el magistral frente al magistral Ana Ozores en esta carta está hecha en Agustina de Aragón contra el magistral no se acabó nada a su tiempo volverá todo y aquí se equivoca porque ese tiempo no volverá hay que tener en cuenta algo también muy importante que el romanticismo nos deja siempre muy claro la dicha cuando se va nunca vuelve en su versión original la felicidad cuando se va el amor cuando se va nunca vuelve en su versión original vuelven sucedáneos vuelven recuerdos vuelven experiencias nostálgicas pero lo que se ha perdido corporalmente se ha perdido para siempre es decir podemos reconstruir un sucedáneo de algo pero la dicha cuando se va nunca vuelve en su formato original uno nunca vuelve a casarse otra vez por vez primera uno nunca vuelve a tener por vez primera su viaje de novios o su luna de miel eso es algo que se vive una vez y para siempre no hay un segundo viaje de novios no hay una segunda luna de miel que sea más valiosa que la primera es decir no hay una segunda relación que supere a la primera si la primera ha sido plena y si la primera no ha sido plena no hay no sé la vida no se puede ensayar a diferencia del teatro la vida no permite ser ensayada no permite el ensayo a su tiempo volverá todo se equivoca Ana Azores en este punto no volverá nada no volverá nada aunque nada se haya acabado hasta que uno se muera pero las cosas no vuelven nunca en su versión original la dicha cuando se va nunca vuelve en su versión original el amor cuando se va nunca vuelve en su formato original vuelve de otra manera no me pregunte usted por qué pero estoy resuelta no volver a casa de esa señora habla del gran Constantino de doña Petronila Rianzares y nada más no puedo ser más larga me está prohibido otra vez acabo de cenar su más fiel amiga y penitente agradecida Ana Azores es decir esta señora ahora mismo pone al magistral en su punto pone al magistral en su lugar podríamos decir que pone los puntos sobre las ies como diríamos en español a la llana y con palabras significantes y hace una postdata una postdata dice que se conoce que tengo buen humor también es verdad me lo da la salud si lo tuviera malo y yo pensara mal creería que usted a usted le pesa de mi buen humor a juzgar por el tono con que lo dice perdón por todas las faltas es decir que parece que a usted le incomoda que yo esté de buen humor y que sea feliz y que disfrute de la vida ¿no? es decir y luego hay una glosa una glosa que el narrador expone en estilo indirecto libre ese estilo indirecto libre que permite introducirse al narrador en la conciencia del personaje y de exponer ante el lector ante el oyente lo que el personaje siente pero mediatizado por la inteligencia del narrador Anita leyó toda esta carta tachó algunas palabras meditó y volvió a escribirlas encima de lo tachado y mientras pasaba la lengua por la goma del sobre moviendo la cabeza a derecha a izquierda encogió los hombros y dijo a media voz no tiene por qué ofenderse este paratexto de la epístola este no tiene por qué ofenderse es una glosa título personal que no solo piensa sino que pronuncia a media voz y que constituye naturalmente el paratexto de la epístola el paratexto de la carta no tiene por qué ofenderse es decir no tiene por qué si se ofende haya él no me preocupa no me importa esta carta esta epístola es insisto la demostración más inteligente que hace Ana Ozores de su inteligencia en toda la novela nunca volverá Ana Ozores a alcanzar esta cuota de racionalismo este depósito de racionalismo esta cuota también podríamos decir de 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 racionalismo humano en este contexto no tiene por qué ofenderse queda claro pues que el que niega decide y aquí Ana Ozores niega y decide nos encontramos ahora con un pasaje importante en el que se inicia un repertorio de memorias Ana Ozores ha comenzado a escribir unas memorias unas notas personales un diario íntimo desde que llega al vivero desde que llega a esta finca en la que con Quintanar pasa esta primavera después del escándalo que fue la procesión descalza vestida de Nazareno por las calles de Tusta nos encontramos aquí con pasajes enormemente líricos pasajes románticos recuperados en el formato de la novela realista y que se pueden adscribir plenamente al género de la novela lírica al género de la novela lírica que más tarde va a desarrollar pues Azorín y espectacularmente de una manera muy valiosa Gabriel Miró en relatos como Años y Leguas por ejemplo pero memorias diario ¿por qué no? Benítez lo consiente entonces la regenta se dedica a escribir notas autobiográficas un diario íntimo que es un género genuinamente romántico específicamente romántico y que aquí tiene cabida en este capítulo 27 de la regenta adiós gracias estos miedos al que dirán ya han pasado la salud me ha hecho más independiente más independiente sobre todo ¿quién ha qué han de decir si nadie ha de leerlo? es decir es una escritura que como diría el propio Freud la escritura es una satisfacción alucinatoria de deseos la mayor parte de la gente que escribe escribe para sí misma no para los demás porque con frecuencia nadie ha de leerte es lo que le ocurre a la mayor parte de los investigadores universitarios y académicos del mundo actual del mundo contemporáneo escriben lo que los ingleses llaman papers de papeles ensayos llaman ellos artículos científicos que no lee nadie nunca y que publican en la Academia Edu que es el gran cementerio en el que la gente se suicida cuando escribe cualquier artículo es decir la gente publica en la Academia Edu porque es el único sitio en el que puede publicar algo que nadie va a leer aunque incluso previamente antes haya sido publicado por alguna editorial es esa página de autopiratería informática donde los investigadores actuales se suicidan públicamente sin que nadie preste atención a su suicidio es decir es ese lugar en el que la gente escribe cosas que nadie lee a veces no las lee ni el mismo que las escribe porque no las vuelve ni a releer de la cantidad de faltas de ortografía y de errores sintácticos que hay allí contenidos pues ¿qué han de decir si nadie ha de leerlo? por desgracia no me ha ocurrido a mí lo mismo con la crítica de la razón literaria que dicen muchas cosas a propósito de ella pero eso sí sin haberlas leído porque los que más hablan de la crítica de la razón literaria son precisamente aquellos que no la han leído pero bueno de esto también hablaremos nosotros en su momento el caso es que este género de escritura las memorias el diario íntimo la autobiografía autobiografía real en este caso no ficticia dentro del formato de ficticio de la novela ¿qué han de decir si nadie ha de leerlo? ni Quintanar nunca he entendido mi letra cuando escribo deprisa estoy sola completamente sola hablo conmigo misma secreto absoluto insisto estos son fragmentos de su diario que conciben la escritura como una satisfacción alucinatoria de deseos pero claro no es lo mismo que la escritura de un diario íntimo sea una satisfacción alucinatoria de deseos que la escritura de un trabajo de investigación sea también una satisfacción alucinatoria de deseos que eso es la bibliografía académica contemporánea insisto gente que escribe artículos que no lee ni la madre que los parió evidentemente ni los leerá nunca nadie por eso digo que la Academia Edu es un cementerio de suicidas académicos porque lo que escriben ahí no lo lee pero vamos no lo lee pero ni la madre que los parió ni cobrando la madre que los parió lee semejante cosa el caso es que estas páginas de diario íntimo de las que se ofrecen diferentes testimonios aquí vamos a centrarnos en algunos de ellos el vivero escribe la regenta en su diario íntimo el vivero mayo 1 puede ser mil ochocientos setenta y tantos o puede ser simplemente el primero de mayo la fiesta que hoy día es más irrelevante que el 8 de marzo porque hoy día en los tiempos que vivimos el 8 de marzo es más importante que el primero de mayo pero bueno esto la regenta no lo sabe ni lo tiene por qué saber pero ustedes oyentes sí lo saben porque yo se lo digo aquí llueve son las 5 de la tarde y ha llovido todo el día y ni lo tempore me tendría yo por desgraciada sin más que esto pensaría en la pequeñez y la humedad de las cosas humanas en el gran aburrimiento universal etcétera etcétera y ahora encuentro natural y hasta muy divertido que llueva que es el agua que cae sobre esas colinas esos prados y esos bosques el tocado de la naturaleza notes esta metáfora de genitivo el tocado de la naturaleza mañana el sol sacará lustre a toda esta verdura mojada y además aquí en el campo la lluvia es una música volvemos de nuevo a la presencia de lo musical en este capítulo de la recenta insisto alguno de mis amigos músicos compositores debe escribir una composición sobre este capítulo 27 de la recenta y además aquí en el campo la lluvia es una música esta es una metáfora verbal atributiva la lluvia es una música la lluvia es una música mientras Quintanar duerme la siesta costumbre nueva y ronca achaque antiguo y digno de respeto yo abro la ventana y oigo el rumor de la lluvia sobre las hojas es decir en este fragmento de su diario íntimo Ana Ozores nos expresa claramente su distanciamiento respecto a la que fue en el pasado esta es la característica más importante de sacar a colación en este capítulo los diarios íntimos de Ana Ozores ella ya no tiene que ver con nada de lo que ella misma era en el pasado de lo que ella misma era hace apenas cuatro o cinco semanas cuando aceptó procesionar por las calles de Betusta descalza y vestida de Nazareno para someterse a la imperativa voluntad del magistral ella ya no tiene nada que ver con aquello ya ha superado todos sus problemas psicológicos a los que la religión la había conducido porque como he dicho con anterioridad toda religión tiene como finalidad tiene como exigencia exagerar y exaltar las pasiones más perversas las religiones exigen exagerar las pasiones más perversas y aquí Ana Ozores sobriamente racionalmente se ha liberado de ese tipo de exigencias y se encuentra en otro en otro contexto hoy me siento inclinada a la historia dice Ana Ozores escribe Ana Ozores a los recuerdos no los tengo es decir se distancia de sí misma objetiva sus problemas poco más de cinco semanas han pasado y ya me parece de la historia antigua todo aquello es decir en cinco semanas ha superado todo aquello que tres días reflexiona yo me figuraba estar prostituida de un modo extraño aquí la letra de la regenta se hace casi indescifrable para ella misma lo cual quiere decir que el narrador está insistiendo en que la regenta escribe de manera muy apresurada todo Betusta me había visto los pies desnudos en medio de una procesión casi del brazo de vinagre aquel siniestro personaje aquel fantoche humano que también peregrinó a su lado leas el vídeo que he dedicado al capítulo anterior al capítulo 26 en este mismo canal y tres días con los pies abrasados por dolores que me avergonzaban inmóvil en una butaca llamé a Somoza que se excusó vino el sustituto Benítez silencioso frío pero comprendí que me observaba con atención cuando yo no le miraba debía de creer que yo me iba volviendo loca él lo niega dice que todo aquello lo explica la exaltación religiosa y la exquisita moralidad con que decidí sacrificarme al bien del que creía ofendido por mis pensamientos y desaires es decir por el magistrado Benítez cuando se decide hablar parece también un confesor pero nótese que aquí hemos secularizado la curación del mal hemos secularizado la curación del problema y al secularizar la curación del problema el problema se ha resuelto de tal manera que evidentemente Benítez es el verdadero contrapunto del magistral y no tanto Álvaro Mesía yo le he dicho secretos de mi vida interior como quien revela síntomas de una enfermedad es decir estamos secularizando la confesión el cura ha sido reemplazado por el médico el médico reemplaza al cura el psicólogo reemplaza al confesor el mal subió de los pies a la cabeza tuve fiebre guardé cama y sentí aquel terror aquel terror pánico a la locura de esto no quiero hablar ni conmigo misma lo dejo por hoy voy al piano a recordar la casta diva con un dedo la regenta también toca el piano bueno el piano lo tocamos muchos unos tocan el piano haciendo música y otros tocamos el piano con diez dedos pero bueno hacemos lo que podemos el caso es que las citas musicales en este capítulo son permanentes pero es que permanentes tengamos en cuenta que es prácticamente imposible leer un solo párrafo completo de este capítulo sin encontrar una referencia a la música lo dejo por hoy voy al piano a recordar la casta diva con un dedo bueno nosotros como los oyentes saben los oyentes de estos vídeos saben nosotros iniciamos y concluimos cada uno de estos vídeos de la serie de la regenta con el intermezzo de Manuel María Ponce con ese intermezzo tan melodramático tan romántico con esos rubatos que yo no logro hacer con la precisión de un músico profesional pero que lo intento y que insisto marcan un contrapunto muy apropiado a lo que es esta interpretación a veces melodramática que contiene la regenta sea como sea esto de lo dejo por hoy voy al piano a recordar la casta diva con un dedo evidentemente remite una y otra vez a la importancia que la música tiene en la literatura clariniana y concretamente en la regenta y muy en particular en este capítulo este capítulo 27 de la regenta es el más musical de todos este capítulo es una auténtica sonata de estío es una sinfonía pastoral y exige ser llevado al pentagrama es un desafío para cualquier músico que pueda estar oyendo o a quien se le recomiende desde aquí este capítulo musical de la regenta a partir de aquí hay una reflexión en estilo indirecto referido del narrador que de alguna manera se adentra como el gran hermano en la conciencia de la regenta y nos permite oír oír verbalmente lo que el pentagrama de la psicología de la regenta está interpretando el mensaje es claro el magistral ha quedado desactivado completamente ¿por qué? pues porque la religión es incompatible con el racionalismo humano es decir los planteamientos las soluciones las exigencias de la religión son incompatibles con el racionalismo que exige la salud humana piensa la regenta además sentía vergüenza aquello lo de la procesión por Vitusta había sido como lo de ser literata una cosa ridícula que acababa por parecérselo a ella misma ridícula no sabía pisar la calle en todos los transeúntes adivinaba burlas cualquier murmuración iba con ella en los corrillos se le antojaba que comentaban su locura había sido ridícula había hecho una tontería esta idea fija la atormentaba bien pero ser consciente del ridículo es ser muy sabio porque el problema que tienen muchas personas es que no son conscientes del ridículo que hacen incluso incluso se dejan llevar por la vanidad para dar curso libre a las ridiculeces que protagonizan y claro la vida es muy larga no hay cosa más patética que ver a un ser humano hacer el ridículo y grabarlo en Youtube y sin embargo Youtube está lleno de seres humanos que graban sus ridiculeces públicamente claro la vida se venga por sí sola porque con el paso del tiempo semejantes ridiculeces exhibidas públicamente desacreditan a una persona post-mortem incluso pero bueno las grandes ventajas que tiene carecer del sentido del ridículo es que te permite ser un gilipollas sin darte cuenta de ello y como he oído a más de alguno en alguna ocasión no interrumpas nunca a tu enemigo cuando está cometiendo graves errores esta no es una frase mía es una frase que he oído a alguien no sé quién pero que repito aquí como frase atribuida a una tercera persona a la que no conozco pero que a ella se debe si esa frase tiene algún sentido o mérito el sentido o mérito que pueda tener esa frase no interrumpas nunca a tu enemigo o a tu adversario cuando está cometiendo graves errores pues nada quien hace el ridículo con su pan se lo coma en cuanto a Santa Teresa había concluido por no leerla es decir había ya rechazado la lectura de Santa Teresa y el magistral y el magistral aquella compasión intensa que le había arrojado otra vez a las plantas de aquel hombre ya no existía no tiene sentimientos por el magistral los triunfos habían desvanecido acaso a don Fermín y esto es cierto a veces la llegada a la meta supone perder todas aquellas razones que te hicieron en un momento alguien capaz de empezar la carrera y esto le ocurre a mucha gente es decir a veces llegar a la meta supone perder definitivamente todas las razones que hicieron posible que la carrera existiera y esto es lo que le ha ocurrido al magistral su máximo triunfo supone su máxima derrota no ha conseguido nada a veces insisto llegar a la meta supone perder todas aquellas razones que hicieron posible un día la salida de un punto de partida aquella compasión intensa que le había arrojado otra vez a las plantas de aquel hombre ya no existía los triunfos habían desvanecido acaso a don Fermín de todas suertes Ana ya no le tenía lástima es decir ni siente siquiera lástima de él le veía triunfante abusar tal vez de la victoria humillar al enemigo ahora veía a ella claro por lo menos no veía tan turbio como antes ella había sido tal vez un instrumento en manos de su hermano mayor aquí es consciente perfectamente había sido un instrumento en manos de su hermano mayor cierto que de paz no había vuelto a manifestar con movimientos patéticos que le descubrieran ni celos ni amor ni cosa parecida Ana le observaba con miradas de inquisidor de las que algo le remordía la conciencia y sin embargo no pudo notar síntomas de pasión mundana veía ella mal disimulaba a él bien o era que no había nada ello fue que la devoción antigua no volvió que la fe se desmoronaba que las antiguas teorías que sin darse entonces cuenta de ellas había huido a su padre Ana la sentía dentro de sí su padre decía que dentro de cada cura había un hombre tan lascivo como los demás y que por tanto la sotana no preservaba absolutamente de nada yo ya he dicho muchas veces que la regenta es un perfecto manual para dejar de ser cura la regenta es el mejor regalo que se le puede hacer a un seminarista indudablemente la regenta es el mejor regalo que se puede hacer a un seminarista a pesar de todo la regenta seguía cumpliendo con las formas y seguía confesando a menudo con don Fermín le guardaba ahora una fidelidad consuetudinaria es decir una costumbre un hábito un mecanicismo religioso nada más no había nada detrás de eso el magistral está desactivado a partir de este momento este capítulo entra en un en una analepsis una analepsis es una focalización retrospectiva es decir es una vuelta atrás es lo que los ingleses llaman un flashback y que los teóricos de la literatura de tradición grecolatina llamamos analepsis es decir los ingleses llaman flashback un flashback o como quieran decir analepsis es decir una focalización retrospectiva una vuelta al pasado narrado desde los términos del presente ¿por qué Ana Ozores y Quintanar están en el en el vivero? pues están en el vivero porque cuando Quintanar expuso en casa de los marqueses de Pegayana que el médico Benítez les había recomendado pues una vida al aire libre en una finca lejos de las zonas urbanas pues claro Quintanar decía que no se le ocurría dónde ir porque tendría que estar cerca de Betusta para que Benítez pudiera hacer visitas frecuentes y tenía que ser un ambiente campestre entonces el hijo del marqués de Pegayana hablando con Álvaro Mesía transmite a su padre el imperativo de Álvaro Mesía de que sea en el vivero porque el vivero es el espacio en el que el don Juan tiene una libertad absoluta mucha más libertad que en Betusta cuyas libertades se limitaban sobre todo al palacio de los marqueses de Pegayana es decir el palacio de los marqueses de Pegayana y sobre todo el vivero constituye ese espacio lúdico donde la influencia eclesiástica no tiene ninguna presencia no tiene ninguna efectividad de hecho el magistral en el vivero está totalmente neutralizado y totalmente derrotado don Álvaro tuvo una inspiración en aquel momento se acercó al oído de Paco y dijo el vivero Paco adivinó y admiró solo el genio tenía aquellas revelaciones sin pensar en que secundaba planes mefistofélicos dijo en voz baja a su padre papá no conozco más quinta que reúna las condiciones de Benítez que una que está a nuestra disposición el vivero y así dijeron pues el vivero sí todos al vivero y allí alojaron durante ese estío durante esa primavera estival y durante ese verano a Anauzoles con su marido ¿para qué? pues para que el verdadero mefistófeles de la novela que es Álvaro Mesía y no tanto el magistral que lleva la fama pero no carda ninguna lana se pueda en fin pueda preparar la seducción iba a decir se pueda tirar a la regenta se la tira en su propia casa incluso pero vamos pueda en realidad hacer lo que le da la gana con la regenta pueda seducir a la regenta finalmente y Ana encontró y en ella se detuvo la página en que rápidamente había reflejado sus impresiones al entrar en el vivero un día de abril que parecía de junio alegre ardiente despejado leyó con deleite aquella página no recreándose en el estilo sino en los recuerdos es decir no recreándose en la forma sino en la materia así es como Anauzoles llega al vivero y así lo reproduce en su relato íntimo en su diario íntimo en su autobiografía volvemos de nuevo de esa de esa analepsis volvemos de nuevo al presente nótese la prosa poética la prosa pastoral pastoral en un sentido bucólico no es un sentido religioso de novela lírica de auténtica novela lírica que hay en estas palabras que el narrador pone en boca del diario íntimo de la regenta el romero y el clavel torcieron de repente el landó se dobló sin ruido romero y clavel no son nombres de plantas sino de los caballos que llevan el landó es decir ese coche de caballos romero y clavel el romero y el clavel torcieron de repente el landó se dobló sin ruido nos sacudió un poco dejamos la carretera de santianes y las ruedas rebotaron sobre una grava nueva de la carretera estrecha del vivero es decir esto es un pasaje de novela lírica que podría formar parte de años y leguas de Gabriel Miró los auces como una lluvia de hierba suspendida en el aire nótese la imagen casi onírica los auces como una lluvia de hierba suspendida en el aire nos hacían cosquillas con las puntas de sus ramas iban en un landó en un coche descubierto flotando sobre la frente como cabello movido por el viento se abrió la gran puerta de la cerca vieja y los caballos arrancaron chispas del piso empedrado de la quintana vieja despertando con el ruido resonancias en el silencio del palación cerrado y vacío por mi gusto nos hubiéramos quedado a vivir en aquella casa inmensa con dos torres de piedra parda y soportales con columnas nótese el equilibrio del periodo prosaico casi parece un prosímetro con dos torres de piedra parda y soportales con columnas pero el coche siguió al trote el marqués tiene la vanidad de hacer que la entrada al vivero habitable sea por aquí por delante de la antigua mansión señorial esto casi parece incluso las memorias del marqués de Bradomín nótese cómo en la regenta está preludiada tanta y tanta y tanta literatura posterior literatura de primera línea es decir la regenta es una novela insuficientemente estudiada todavía las ruedas vuelven a callar como enfundadas Romero y Clavel machacan sin estrépido con los cascos briosos la arena tersa blanca y blanda de la avenida ancha y flanqueada de petril de mármol con macetas y rosetones de verdura exótica nótese la sucesión de endiadis es decir de segmentos combinados por la copulativa blanca y blanda de la avenida ancha y flanqueada de petril de mármol con macetas y rosetas de verdura exótica es decir es un pasaje de una calidad prosística extraordinaria es una prosa poética insisto propio de las sonatas de Bayinclán de la prosa modernista de Bayinclán o de la prosa lírica de la novela lírica de una novela como Años y Leguas de Gabriel Miró todo esto está germinalmente desarrollado en la regenta está en germen y en estructura está en génesis y en desarrollo en esta novela magnífica de Leopoldo Alas la regenta constantemente habla de sus reacciones psicológicas ante esa vida plácida que aquí lleva que considera como el escenario antes de la comedia esta declaración en la que ella dice hay aquí algo de escenario antes de la comedia es el preludio es la prolepsis del drama final de la tragedia final porque el escenario de la comedia será de una comedia de duelo de una comedia de capa y espada en formato realista que tendrá naturalmente un desenlace trágico que será la muerte de Víctor Quintanar y de alguna forma esto se preludia hay aquí algo de escenario antes de la comedia de una comedia que terminará trágicamente de una comedia que terminará en tragedia del drama de honor entre Víctor Quintanar su marido y su amante Álvaro Mesía y esta frase constante y sin embargo hay horas dice en este mismo pasaje algo que sabemos de memoria de tanto leerlo y sin embargo hay horas dice Ana en que las vibraciones de las cosas me hablan de una música recóndita de ideas y sentimientos y sin embargo hay horas en que las vibraciones de las cosas me hablan de una música recóndita de ideas y sentimientos esto podría haberlo escrito Azorín estos son los primores del vulgar que hablaba Ortega de la escritura de Azorín ahora yo me pregunto le pregunto a mis amigos músicos a mis amigos compositores ¿sois capaces de hacer una versión musical de este capítulo de la regenta y de transcribir frases en el pentagrama como estas que digan y sin embargo hay horas en que las vibraciones de las cosas me hablan de una música recóndita de ideas y sentimientos ¿cuál es esa música recóndita de ideas y sentimientos que vosotros queridos amigos míos compositores e intérpretes de la música seríais capaces de darle y de hacer a este capítulo 27 de la regenta ánimo yo espero que alguno de vosotros lleve al pentagrama la musicalización de este capítulo 27 de la regenta continuando con con esta vivencia en la que Ana Azores hace una recopilación de su vida anterior dice he traído al vivero algunos libros de mi padre la biblioteca la biblioteca de Ana Azores hacía muchos años que no los había abierto Quintanarlos tenían los cajones más altos de sus estantes qué impresiones he encontrado entre las hojas de una mitología ilustrada pedacitos de hierba de Loreto eran polvo papeles escritos en que reconocí mis garabatos de niña y un marinero dibujado por mi pluma que según la leyenda que tiene al pie era Germán donde se habla aquí los recuerdos de la barca de Trébol no importaba dice el narrador Ana era feliz y Quintanar también parece otro se decía ella parece otra pensaba él el caso es que es un matrimonio feliz una mañana vio Ana que Petra y Pepe llenaban de la más colorada fruta un canastillo de paja y de colores Ana se acercó a ayudarlos de pronto dijo ¿para quién es esto? para don Álvaro contestó Petra sí voy a llevárselo yo mismo a la fonda añadió Pepe sonriendo ya a la propina que veía en lontananza Ana sintió que su manto temblaba sobre las cerezas y aquel contacto le pareció perdón Ana sintió que su mano su mano temblaba sobre las cerezas esa misma mano con la que toca a un dedo castadiva tembló sobre las cerezas y aquel contacto le pareció de repente más dulce y voluptuoso imaginemos la mano de Ana Ozores acariciando las cerezas que Álvaro Mesía se llevará a su boca de nuevo el erotismo y como la gastronomía es mucho más erótica que la religión por supuesto y cuando nadie la veía a hurtadillas sin pensar lo que hacía sin poder contenerse como una colegiala enamorada besó con fuego la paja blanca del canastillo yo no quiero ya entrar en más historias no vamos a subir aquí la temperatura no vamos a hacer de este vídeo otra cosa besó las cerezas también y hasta mordió una que dejó allí señalada apenas por la huella de dos dientes es decir las cerezas que se va a comer Álvaro Mesía ella las acaricia voluptuosamente después de besar el continente de las cerezas el canastillo besó con fuego la paja blanca del canastillo esta semilicadencia la paja blanca esas vocales abiertas plenamente abiertas de paja y de blanca del canastillo en fin todo el erotismo que conlleva esta escena y asustada de su desfachatez asustada como una mojigatilla asustada de su desfachatez de su desfachatez pensó todo el día en la aventura sin vergüenza sin vergüenza ninguna es decir también esto era cosa de la salud ¿cómo no va a ser cosa de la salud el erotismo? si la vida no tuviera erotismo no sería vida humana sería otra cosa sería religión incluso la religión es insufrible sin el erotismo lo único que hace que la religión haya sobrevivido durante tanto tiempo es el erotismo todo lo demás sobre las creencias y todo eso 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 es la apariencia y el estandarte el motor de la religión es el erotismo sin erotismo no hay religión empezando por la propia imagen y figura del crucificado bueno el erotismo de las cerezas pero en el vivero se dan cita a todos se dan cita a Álvaro Mesías se da cita al magistral se da cita al erotismo se da cita absolutamente todo todo menos la religión el erotismo es una auténtica sonata de otoño dentro de la novela en el vivero el marqués de Vegayana invita al magistral al vivero a celebrar la festividad de San Pedro que es una romería popular y de una gran exaltación casi diríamos crausista como telón de fondo ¿no? la naturaleza como una valoración estética de lo popular no no faltaré pensaba don Fermín dando vueltas en la cama ojalá tuviera valor para faltar para despreciaros para olvidarlo todo pero ya estoy cansado de luchar con esta maldita obsesión que me vence siempre sí sí he de acabar por ir si estoy seguro de que al fin he de tomar el camino del vivero más vale ahorrarme el tormento de la batalla y declararme vencido iré Fermín de Paz acepta la invitación a ir al vivero y no pudo dormir una hora seguida en toda la noche pero esto era achaque antiguo ya desde que Anita había vuelto a engañarle don Fermín no gozaba ahora de sosiego como el marqués no le había invitado a hacer el viaje en su coche lo cual tal vez indicaba cierta frialdad premeditada que de Paz fingía no sentir tuvo el señor canónigo que ir en persona a alquilar una berlina es decir tuvo que ir en un coche de alquiler agitado pálido de mal humor de un humor de mil diablos a que voy yo allá a que voy yo allá de fijo estará el otro Álvaro Mesía que voy yo a hacer allí maldito vivero es decir el vivero es la antítesis de la catedral es la antítesis del espacio religioso y ahora un presentimiento le decía que todo había acabado que Ana ya no era suya que iba a perderla y que aquel viaje al vivero era totalmente ridículo que si estaba allí Mesía como era casi seguro todas las ventajas eran del petrimetre vestía el provisor balandrán una capa esa indumentaria eclesiástica esa indumentaria talar es decir que llega hasta los talones de arriba abajo ancha y con esclavina con capa vestía el provisor balandrán de alpaca fina con botones muy pequeños de esclavina cortada en forma de alas de murciélago bueno esta es una nota expresionista que le pone clarín cuando lo viste cuando le pone el narrador cuando lo viste mira tú que no habrá formas de decir que la forma de la esclavina es de esta u otra manera pues no tiene forma de alas de murciélago y para rematar la faena tenía algo su traje del que luce mefistófeles en el fausto en el acto de la serenata estamos hablando de qué de la serenata de la ópera del fausto de gunod de nuevo la musicalización que aquí entra en escena este personaje que parece que se ha escapado del romanticismo para pulular en los pasajes esenciales de esta novela realista nos imaginamos aquí a este mefistofélico a este luzbelino magistral vistiendo alas de murciélago en su esclavina este personaje que luzbelinamente dirá soy el espíritu que dice no que aquí está completamente desactivado que es una caricatura completamente es decir esta literaturización del personaje del magistral esta caricaturización mefistofélica luzbelina del magistral en el fausto de Goethe en el fausto de gunod de nuevo la versión musical y la versión literaria juntamente pues hacen que este personaje sea un títere en el vivero es alguien que está fuera de contexto el magistral en el vivero está fuera de contexto oh si le fuera lícito vestir su traje de cazador su zamarra ceñida su pantalón fuerte y apretado al muslo sus botas de montar su chamberbo entonces sí iría de paisano y la vanidad le decía que en tal caso no tendría que temer el parangón con el arrogante mozo a quien aborrecía notes el contraste dialéctico de la indumentaria el hábito sí hace al monje y en una época como la nuestra según vistes así eres el hábito sí hace al monje sí a quien aborrecía a Álvaro Mesía don Fermín ya no se lo ocultaba a sí mismo no daba nombre a su pasión pero reconocía todos sus derechos y estaba muy bien muy lejos de sentir remordimientos él era cura cura una cosa ridícula él era una cosa ridícula él era un cura puestas las cosas en el estado a que habían llegado todavía alguien duda de que la regenta es un manual para dejar de ser cura había comprendido que Ana sentía repugnancia ante el canónigo en cuanto el canónigo quería demostrarle que además era hombre y sí era hombre vive Dios que era hombre y tanto y más que el otro capaz de deshacerle entre sus brazos de arrojarle tan alto como una pelota claro que es más hombre que Mesía es más hombre que Mesía es más joven el magistral tiene treinta y tantos años Mesía tiene mi edad Mesía tiene cincuenta y tantos cincuenta y tantos años donde va un magistral con un Mesía es decir a la edad de Mesía ya tienes que llegar a haber hecho habiendo sido todo un magistral pero no con sotana evidentemente es decir Luzbelino nunca lleva sotana el caso es que el marqués se había portado como un grosero o no ofreciéndole un asiento en su coche la culpa la tenía él que había aceptado el convite pero qué remedio qué remedio y ya de camino al vivero en la Berlina el magistral dentro de la Berlina vestido con su balandrán con la esclavina que tiene esa configuración de capa sobre los hombros capa corta sobre los hombros que tiene la configuración para el narrador de las alas de murciélago pues evidentemente así vestido el magistral y no vestido pues como un cazador como a él le habría gustado ser con su ropa ceñida al cuerpo y dejando su pecho bien marcado etcétera vestido como un cura tengas en cuenta que hay otra obra muy anterior a la regenta que también es un manual para dejar de ser un cura que es el libro de buen amor del arcipreste libro del arcipreste que debería llamarse libro del arcipreste como se habla del libro de Alejandro etcétera etcétera y de otros libros no de libro de no tomando como referencia genitiva el tema libro de buen amor sino al autor libro del arcipreste también es otro manual para dejar de ser un cura no en vano Jesús Menéndez Peláe dedicó su tesis doctoral a justificar muchos aspectos de su propia vida en ese sentido hacer la tesis sobre el libro del arcipreste en ese sentido han sido muchos los curas secularizados en este contexto que han leído o no la regenta o que han leído o no o que han dedicado o no tesis doctorales al tema de la secularización es decir que han leído o no la regenta o que han leído o no el libro del arcipreste o el libro de buen amor el caso de Jesús Menéndez Peláe es el caso de alguien que dedicó su tesis doctoral precisamente al libro de buen amor y no por casualidad se asomó a ver quiénes eran los jinetes y reconoció a don Álvaro y a Paco se asomó en su berlina el magistral ya va camino del vivero en la berlina y cuando va camino del vivero en la berlina en el interior de la berlina que tuvo que pagar en alquiler porque el marqués de Vegallana no le puso su coche a su disposición oyó el estrépito de cascos de caballo que machacaba la grava reciente detrás de la berlina se asomó a ver quiénes eran los jinetes y reconoció a don Álvaro y a Paco que pasaron al galope de dos hermosos caballos blancos de pura raza española es decir aquí podría sonar verdad ese preludio de Albéniz ese preludio de Albéniz que se titula precisamente España y que es un preludio con el que a veces abrimos algunos de los vídeos de esta serie donde hay claramente un trote de caballos si alguien quiere escuchar esos preludios basta que escuche cualquiera de las apostillas que hemos hecho a la crítica de la razón literaria que ahí se encontrará ese trotar de caballos esa onomatopedia musical de trotar de los caballos es decir tengas en cuenta que cada uno de los vídeos que forman parte de cada una de las series de este canal de Youtube tiene su propia carátula musical tiene su propia melodía introductoria es decir el uso de la música en los vídeos de mi canal de Youtube no es arbitrario sino que está asociado específicamente a cada serie o a cada género dentro de los vídeos si alguien quiere identificar esta música de caballos blancos de pura raza española parafraseando a Clarín en ese fragmento del preludio España de Albéniz que se utiliza como carátula en la apostilla en las apostillas a la crítica de la razón literaria pues ahí la puede oír directamente ellos no le vieron el placer de la carrera los llevaba absortos y no repararon en la mísera berlina que seguía al paso es decir esta imagen donde Álvaro Mesía al galope en un caballo blanco de pura raza española deja al magistral completamente en segundo término y completamente perdido en una en una lontananza de espaldas completamente es el icono de la derrota de la derrota en la cual ya el magistral está completamente sumido e irreversiblemente sumido cuando el magistral llegó al vivero no había ningún convidado en la casa ni los marqueses ni los de Quintanar estaban tampoco Petra se le presentó vestida de aldeana con una coquetería provocativa bueno lo cual es redundante porque Petra todo es coquetería provocativa Petra se presentó como yo he de decir una vez a cierta persona dulcemente perversa es decir Petra es el contrapunto de Luzbelino es decir dulcemente perversa así es Petra es la dulzura perversa es decir la dulzura perversa y no en vano Petra va a reemplazar a Teresina al final de la novela acostándose con el magistral en el dormitorio contiguo al magistral ¿por qué? pues porque no hay religión sin perversión de las pasiones Petra se le presentó al magistral vestida de aldeana con una coquetería provocativa luciendo rizos de oro sobre la cabeza el dengue de pana sujeto atrás sobre el justillo de ramos de seda escarlata muy apretado al cuerpo esbelto el dengue es una toquilla muy española muy hispana la salla de valleta verde de mucho vuelo cubría otra roja que se vislumbraba cerca de los pies calzados con botas de tela estaba hermosa y segura de ello sonrió al magistral y dijo los señores están en san pedro lo cual venía a decir usted y yo estamos solitos y juntitos solos y juntos el magistral y Petra comienzan a partir de este momento a desarrollar toda la coquetería masculina él y femenina ella en una situación de cortejo muy impropia de un cura y muy propia de una mujer gallarda y lozana como es Petra en el ejercicio libérrimo de su vida y de su libertad valga la redundancia Petra echó a andar delante del magistral porque decidieron adentrarse en el monte para ir a buscar a los demás miembros de la comitiva por un postigo salieron de la huerta y entraron en el bosque por corpulentas encinas y robles retorcidos y ásperos es decir el escenario se hace barroquizante y protector ocupaba el bosque las laderas de una loma y el altozano que era lo más espeso es decir había una espesura una intensificación de la naturaleza nótese que aunque estamos en el realismo la naturaleza adquiere una plasticidad romántica y un vitalismo totalmente romántico subía un repecho y don Fermín veía los bajos irisados de Chillón a Valleta que mostraba sin miedo Petra más salgo de una muy bordada falda blanca y de una media de seda calada llevaba medias caladas refinada coquetería que quitaba propiedad al traje y por lo mismo le daba picante atractivo qué calor don Fermín dice Petra qué calor decía la rubia enjugando el sudor de la frente con pañuelo de Batista Barata mucho rubita mucho respondía el magistral desabrochándose el maldito balandrán y soplando con fuerza soplando con fuerza el magistral sopraba con fuerza y la otra ya sudaba y eso que a usted la fatiga no debe rendirle que allá en Matalerejo tengo entendido que corre como un gamo por los vericuetos y quien te lo ha dicho a ti Teresina sois amigas eh mucho el caso el magistral y Petra Fermín y Petra están solos y están juntos de modo que es mejor que volvamos dice Petra porque claro no los van a alcanzar no van a llegar a tiempo y hace tanto calor tanta pesadez de modo que que es mejor que volvamos ay don Fermín perdóneme usted este paseo esta molestia no hija no hay de que al contrario aquí se está bien esta sombra pero yo estoy algo cansado y con tu permiso entre aquellas raíces sobre aquel montón verde y fresco de hierba segada eh que te parece voy a sentarme un rato y lo hizo como lo dijo Petra sin atreverse a sentarse y sin querer dejar el puesto miró al suelo ruborosa hizo movimientos felinos y se puso a retorcer una punta del delantal cansado bah se atrevió a decir un mozo como usted un mozo como usted le dice la tía a un canónigo que es magistral y provisor de la diócesis de Betusta la gaita y el tambor llenaban las bóvedas verdes con sus chorreteras alegres ahora luego melancólicas cargadas siempre de ideales perfumes campestres de recuerdos amables el magistral mordía hierbas largas y ásperas que tenía en la mano y meditaba con una sonrisa amarga entre los labios y decía para sí mismo el magistral ironías de la suerte el fruto que se ofrecía que le caía en la boca allí despreciado el imposible codiciado el magistral sabe que Petra se le está insinuando pero él no quiere a Petra a él Petra no le gusta a él a quien le gusta es la regenta y el imposible la regenta codiciado cuanto más imposible más codiciado sin embargo para que fuese menos ridícula su situación en el vivero le parecía muy oportuno poner por obra lo que meditaba y que meditaba el magistral pues ahora lo sabremos no lo vamos a ver porque claro hay cosas que no se cuentan y además a él le convenía tener de su parte a la doncella de la regenta hacer la suya completamente suya entonces ¿qué es lo que va a hacer el magistral para que nadie piense lo que no es? porque estáis pensando mal pero estáis equivocándoos no es que el magistral se vaya a tirar a Petra porque sienta deseos de tirársela sexualmente más bien al revés ahí lo que ocurre es que Petra se ofrece sexualmente al magistral para que éste la acepte en su casa como sustituta de Teresina y a cambio a cambio proporcionarle al magistral información y el magistral acepta tirarse a Petra para satisfacerla sexualmente porque Petra es una auténtica ninfómana en este sentido y a cambio del favor sexual que el magistral le ofrece a Petra ésta le ofrece información sobre la regenta que será determinante para ejecutar la venganza contra don Víctor y contra Álvaro Mesía aunque esa venganza no salga tal y como Petra y el magistral sobre todo el magistral prevén y desean quiero decir que aquí no hay tanto intercambio de favores sexuales por parte del magistral cuanto una recepción de ellos por parte de Petra al magistral lo que interesa no es la sexualidad de Petra sino la información que Petra le proporciona y a Petra lo que le interesa no es tanto satisfacer la sexualidad del magistral sino satisfacer la suya propia diciendo que se tiró al magistral aquí es donde viene el tema en definitiva y a él al magistral le convenía tener de su parte a la doncella de la regenta hacer la suya completamente suya Petra dice el magistral señor gritó ella fingiendo susto ¿quieres creer? pues bastante buena moza eres mira no seas tonta si no tienes prisa puedes sentarte así como así yo quisiera preguntarte algunas cositas respecto de lo que usted quiera don Fermín por aquí de fijo no pasa nadie porque sobre que poca gente atraviesa el bosque para ir a la iglesia los que van siguen la trocha de abajo por aquí rara vez pasa un alma pero si usted quiere hablar a sus anchas allá un poco más arriba hay una cabaña que se llama la casa del leñador es muy fresca y tiene asientos muy cómodos mejor que mejor hablaremos más a gusto vamos allá se levantó y emprendieron la marcha subían en silencio subían en silencio porque ya estaba dicho todo el monte se hacía más espeso la gaita y el tambor sonaban ya muy lejos como una aprensión de ruido Petra al llegar a la casa del leñador se dejó caer sobre la hierba algo distante de don Fermín y encarnada como su salla bajera se atrevió a mirarle cara a cara con ojos serios y decidores el magistral se sentó dentro de la cabaña hablaron y aquí hay un blanco un blanco incluso en la grafía del texto ahora a eso se le llama hablar el caso es que hablaron y vaya que si hablaron como veremos después pero esto lo veremos en el capítulo siguiente no lo podemos acortar ahora todo por algo don Fermín tenía el momento de encontrarse con la comitiva por algo don Fermín temía el momento de encontrarse con la comitiva como decía Petra el caso es que hablaron nosotros ahora vamos a dejarlos hablar no hay que interrumpir a la gente cuando habla una vez que hablaron volvemos al vivero y cuando regresan al vivero ya están todos allí en el vivero del magistral se apoderó el marqués que le llevó al salón donde estaban la marquesa la gobernadora civil la baronesa y su hija mayor que no quería correr con aquellos locos el varón Ripamilán Bermúdez que tampoco quería correr Benítez el médico de Ana de Anita y otros los vetustenses ilustres ilustrísimos vamos sobre todo Bermúdez y Ripamilán que además Ripamilán no es vetustense sino mañico de Zaragoza de Calatayuz no hubo más remedio el magistral tuvo que comer con el marqués y los curas en el palacio viejo Petra se encargó de presidir el servicio de la mesa de aldea aún vestida de aldeana del país y colorada echando chispas de oro de los rizos de la frente chispas de brasa de los ojos vivos elocuentes llenos de una alegría maligna que robaba los corazones de los aldeanos y algunos clérigos rurales bueno cuando leamos esta descripción de Petra que echaba chispas de oro de los rizos de la frente y chispas de brasa de los ojos vivos elocuentes no olvidemos que no hace apenas unos minutos que acaba de echar un polvazo con el magistral es decir que Clarín dice el magistral se sentó dentro de la campaña hablaron ya lo sabemos es decir si Petra tiene brasas en los ojos vivos elocuentes llenos de una alegría maligna que robaba los corazones es porque su cuerpo tiene todavía los efectos orgánicos de su relación sexual con el magistral esto dicho así de claramente entonces claro esta moza está totalmente lozana pues ¿por qué? pues porque el magistral en fin bueno un polvo con el magistral es un polvo magistral no cabe la menor duda que esto nos pongamos como nos pongamos es un polvo de maestro en definitiva don Víctor se acercó al médico en el hueco de un balcón y de paz pudo oír el diálogo que entablaron aquí hay una conversación muy estimulante muy interesante entre Víctor Quintanar y el médico Benítez sobre la salud de Ana y en un espacio patente pero de audición latente es decir que está oyéndolo permanentemente el magistral está oyendo esa conversación y la conversación es la siguiente no puede figurarse le dice don Víctor al médico ¿cuánto le debo? a mí don Víctor responde Benítez el médico sí a usted Ana es otra qué alegría qué salud qué apetito se acabaron las cavilaciones la devoción exagerada las aprensiones los nervios las locuras como aquella de la procesión cada vez que me acuerdo se me crispan los pues nada ya no hay nada de aquello ella misma está avergonzada de lo pasado se ha convencido de que la santidad ya no es cosa de este siglo este es el siglo de las luces el siglo no el siglo de los santos ¿opina usted lo mismo señor Benítez? sí señor dijo el médico sonriendo y chupando su cigarro de modo que usted opina que mi mujer está curada del todo radicalmente doña Ana amigo mío responde el médico no estaba enferma se lo he dicho a usted cien veces lo que tenía se curaba sin más que cambiar de vida pero no era enfermedad por eso no puede decirse con exactitud que se ha curado por lo demás esa misma saltación de la alegría ese optimismo ese olvido sistemático de sus antiguas aprensiones no son más que el reverso de la misma medalla de modo que usted cree que ayer era devota exageradamente devota porque tal vez había quien influía en su espíritu en cierto sentido justo es muy probable don Víctor aturdido como solía hablaba sin miedo de ser oído sin ver al magistral que fingiendo leer un periódico y a ratos atender a Ripa Milán se esforzaba en no perder ni una palabra del diálogo del balcón de modo que el cambio de Anita se debe a otra influencia su pasión por el campo por la alegría por las distracciones se debe a un nuevo influjo sí señor es aforismo médico ubi ritatio es decir que donde hay una irritación allí hay una secreción es decir que perfectamente perfectamente convencido pero aquí el nuevo influjo ¿dónde está? veo el otro el clero el jesuitismo pero ¿y este? ¿quién representa esta nueva influencia esta nueva irritatio que pudiéramos decir? pues bien claro nosotros el nuevo régimen la higiene el vivero usted yo los alimentos sanos la leche el aire el heno el tufillo del establo la brisa de la mañana etcétera y todo esto lo está oyendo el magistral es decir al que están poniendo verde en sus narices o en sus oídos por así decirlo Ripa Milán aunque algo sordo de algunos años acá había oído perfectamente la descarga de las nubes y ya se sentía mal pero esta descarga de las nubes que viene precisamente en consonancia con la descarga de esta conversación que tienen ante los tímpanos del magistral revite a una tormenta aquí es donde esta sinfonía pastoral termina como la sinfonía pastoral betoveniana la sexta de Beethoven con una tormenta termina el capítulo pero no la sinfonía pastoral betoveniana aquí se se produce una tormenta estalla una tormenta una tormenta que estalla precisamente con el final de la conversación del médico y Víctor Quintanar no tenía bastante confianza Ripa Milán para pedir un colchón con que taparse la cabeza según acostumbraba hacer en su casa cuando había tormenta notamos la ridiculización de este personaje de este cleriguillo de este canónigo llamaba llamaba a los chicos a los que habían salido al bosque los chicos preguntó Ripa Milán asustado fingiendo temer por los demás cuando en realidad temía por sí mismo llamaba a los chicos a los que habían salido al monte al bosque es verdad que era de ellos hay que buscarlos se van a poner perdidos tal como relata el narrador en este pasaje la tormenta que aquí ha estallado es terrible es una tormenta bestial de rayos feroces de truenos enloquecedores y de una descárraga de agua absolutamente terrible es decir que deja todo inundado es decir que al que pille fuera a la intemperie pues bueno lo deja calado completamente porque es una lluvia torrencial terrible violentísima hay que buscarlos se van a poner perdidos exclamó Quintanar acordándose de su mujer lleno de remordimientos por no haberlo dicho antes el magistral no pensaba en otra cosa pero callaba estaba pasando un purgatorio y aquello era ya el colmo los otros en el bosque y el cielo cayendo a cántaro sobre ellos a qué cosas no estaría obligado la galantería de don Álvaro en aquel momento en eso piensa el magistral el magistral que había salido del salón se presentó con dos paraguas grandes de aldea verdes de percal ofreció uno a don Víctor diciendo vamos Quintanar usted que es cazador y yo que también lo soy al monte al monte y con los ojos al decir esto se lo comía y le insinuaba llamándole con las agujas de las pupilas idiota Juanlanas y cosas peores bravo bravo gritaron aquellos señores que aplaudían el heroísmo ajeno un trueno formidable en aquel instante simultáneo con el relámpago estalló sobre la casa y puso pálidos a los más valientes vamos vamos pronto gritó el magistral cuya palidez no la causaba la tormenta sino los celos frente a Mesía el trueno le sonaba a carcajadas de su mala suerte a sarcasmos del diablo que se burlaba de él y de su miserable condición de clérigo imaginémonos esto casi como la ópera de Gunot el trueno como una carcajada diabólica un trueno luzbelino podríamos decir aquí pero don Fermín se atrevió a decir Quintanar por lo mismo que soy cazador conozco el peligro el árbol atrae el rayo ahí arriba también hay laureles el laurel llama la electricidad si fueran pinos menos mal pero el laurel que quiere decir usted que los parta un rayo a los otros no ve usted que con ellos está doña Ana si es verdad pero no podría ir Pepe con algún criado con Anselmo usted va a mojarse el balandrán y la sotana al monte don Víctor al monte rugió el provisor señores dijo Ripa Milán no se ponen ustedes los chicos deben estar a techo como a techo si Fermín no se asuste usted a techo en la casa del leñador que usted no conoce fijémonos la ironía en la casa del leñador que usted no conoce es una cabaña rústica que el marqués se hizo construir con cañas y césped allá arriba en lo más espeso del monte el magistral no quiso ir más salió con un paraguas bajo el brazo y dejó caer el otro a los pies de don Víctor pero notémonos la ironía ridícula cómica en la casa del leñador que usted no conoce lo que no sabe Quintanar lo que no sabe nadie es que hace poco más de una hora o dos horas el magistral le ha echado allí un polvo magistral a Petra y Petra lo ha recibido muy gustosamente y ha correspondido quiere decirse con esto que no hay nada más irónico más extraordinario que este capítulo de la regenta cada capítulo de la regenta parece superar al anterior parece la novela se supera a sí misma constantemente hasta el final que es una obra maestra realmente nunca estaremos a Clarín a Leopoldo a la suficientemente agradecidos de haber escrito una novela tan soberbia tan magistral como esta en todos los sentidos es la novela de un maestro indudablemente el magistral no quiso oír más y se fue el trueno que estalló en aquel instante se le antojó a Ripa Milán que había metido cien rayos en casa lo cierto es que aquí termina este capítulo así termina este capítulo y aquí termina de esta manera este capítulo en una suprema tormenta de verano que hace enloquecer luzbelinamente al magistral y que le incita a perseguir a buscar a Ana Ozores en el monte de forma completamente ridícula y de forma completamente loca porque los chicos como dice Ripa Milán ya están de vuelta en uno de los cenadores del vivero y no es necesario ir a buscarlos el magistral aquí protagonizará el mayor ridículo de su vida sin duda el mayor ridículo de su vida volverá completamente empapado y tendrá que irse de nuevo a su casa pero esto lo contaremos en el capítulo siguiente por el momento bástenos decir que el que niega decide y ha puesto en ridículo al magistral la negación de Ana por otro lado invito muy seriamente muy seriamente a mis amigos músicos a los compositores a los intérpretes de la música y del piano a que lleven al pentagrama lo que contienen estas palabras del capítulo 27 de la regenta el capítulo 27 de la regenta es un desafío que exige ser puesto en un pentagrama es un desafío a la inteligencia musical queda hecha la invitación espero antes de morir oír de alguno de mis amigos músicos la interpretación musical del capítulo 27 de la regenta gracias 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 Gracias.